Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, nos proponemos llevarte por 16 lugares o destinos de la Ciudad de la Luz, que a nuestro criterio, son los más importantes para quien no haya ido nunca a esta hermosa ciudad de Francia. Pero no solamente nos detendremos aquí, sino que lo llevaremos a otros dos destinos cercanos, que puedes recorrer en tu estadía de un par de días en dicha ciudad. París es la joya de Francia que ha cautivado corazones a lo largo de los siglos. En este vídeo nos sumergiremos en la riqueza de la arquitectura, la historia y el encanto que caracterizan a la capital francesa. Comenzaremos nuestro viaje recorriendo sus monumentos más emblemáticos. En primer lugar, nuestro viaje nos lleva a la icónica Torre Eiffel, símbolo indiscutible de París. Elevándose con gracia sobre el horizonte parisino, esta obra maestra de la ingeniería no solo se erige como una maravilla arquitectónica, sino que también comparte una conexión íntima con el majestuoso río Sena. Desde sus orillas, el río fluye serenamente, ofreciendo un escenario encantador que realza la belleza intrínseca de la Torre Eiffel. Pasear por los parques que bordean el Sena, como el Campo de Marte, permite disfrutar de la vista panorámica de la torre, creando un ambiente sereno y lleno de encanto. Cada nivel de la Torre Eiffel desvela perspectivas inolvidables de la ciudad, desde los icónicos campos elíceos hasta los techos históricos de Llamaré. Los parques circundantes, como el Trocadero, ofrecen espacios perfectos para relajarse mientras se admira la estructura metálica que se yerbe en el horizonte. Adicionalmente, la Torre Eiffel se encuentra en las proximidades de edificios emblemáticos como la Concepterie o el Puente de Jena, sumando capas adicionales de historia y encanto a la experiencia parisina. En su vecindad, se revela una sinfonía arquitectónica y natural que consolida la Torre Eiffel como no solo un monumento, sino como el corazón mismo de la romántica y cultural ciudad de la luz. En segundo lugar, nos dirigiremos al Arco de Triunfo, un magnífico monumento en los famosos Campos Elíceos. Este coloso arquitectónico no es solo un tributo imponente a las victorias militares de Francia, sino que también sirve como testigo silencioso de la historia del país. Con sus elaboradas tallas y relieves, el Arco de Triunfo cuenta una historia épica de héroes y batallas que dieron forma a la identidad nacional francesa. Desde lo alto de la terraza, los visitantes son recibidos con una vista panorámica única de la ciudad de París, donde avenidas arboladas se entrelazan y fusionan para crear una escena urbana encantadora. Los bulevares que parten de la plaza revelan la cuidada planificación urbana que confiere a París su elegancia y simetría a características. Erigido por Napoleón Bonaparte, este monumento no es solo un tributo al heroísmo militar, sino también un punto de fusión donde el pasado y el presente se encuentran para celebrar la grandeza de París. Nos dirigiremos a los inválidos, de Saint-Balide en francés, una imponente pieza del patrimonio parisino. Se erige como un monumento emblemático que fusiona grandeza arquitectónica con un profundo legado histórico. Los inválidos no solo son testigos mudos de la grandeza militar, sino que también encapsulan siglos de historia militar y arquitectónica. Sus museos y galerías exhiben una colección inigualable de armaduras, armas y recuerdos que narran la rica y compleja historia militar de Francia. Los vastos jardines que rodean este monumento ofrecen un oasis de serenidad en medio de la agitación urbana, brindando a los visitantes la oportunidad de reflexionar sobre la trascendencia de los eventos históricos que este lugar ha presenciado. En cuarto lugar, con sus impresionantes gárgolas y vidrieras, la Catedral de Notre-Dame de París es una obra maestra del estilo gótico francés que ha tenido siglos de historia. La Catedral, cuya construcción se inició y fue consagrada en 1269, es un ejemplo destacado del arte y la arquitectura gótica de este periodo. Su construcción tardó unos 750 años y permitió que la ciudad de París creciera a su alrededor. La Catedral de Notre-Dame es conocida por su mezcla de estilos arquitectónicos, incluidos elementos del románico, gótico, renacentista y neogótico. La Catedral alberga numerosas obras de arte, la pila bautismal, el grandioso órgano, el mausoleo de Francisco II de Borbón. A lo largo de su historia, la Catedral de Notre-Dame ha sido testigo de importantes eventos, como la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804 y la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. La Catedral también ha sufrido daños en diferentes momentos, como el colapso de su techo de madera en 1302, 1433, 1633 y 2019. Sin embargo, siempre ha sido restaurada y conservada para mantener su herencia cultural y su belleza arquitectónica. En lo más alto de la pintoresca colina de Montmartre, el Sacré-Cœur se alza como un faro espiritual y visual, capturando los corazones de aquellos que buscan la esencia romántica de París. Este magnífico edificio, con su arquitectura blanca y cúpulas de alabastro, se presenta como una joya de la fe y la estética. La vista panorámica desde las escalinatas que conducen al Sacré-Cœur es simplemente deslumbrante. París se despliega a los pies del observador, con sus icónicos monumentos y tejados que se extienden hasta donde alcanza la vista. El interior de la basílica está adornado con impresionantes mosaicos y detalles artísticos que reflejan la reverencia y la devoción. Montmartre, con su historia bohemia y encanto artístico, se fusiona perfectamente con la presencia majestuosa del Sacré-Cœur. Los artistas callejeros, las calles adoquinadas y los cafés pintorescos crean un ambiente vibrante que complementa la serenidad espiritual de la basílica. En conjunto, el Sacré-Cœur y Montmartre ofrecen una experiencia única que eleva el espíritu y los sentidos, dejando una huella imborrable en todos aquellos que tienen el privilegio de explorar esta joya de París. En sexto lugar, nos dirigiremos al Panteón, que se erige como un monumento grandioso en el corazón de París. Con su cúpula neoclásica y columnas corintias, esta majestuosa estructura tiene una presencia masiva que recuerda la gloria de la antigua Roma. Originalmente construida como iglesia dedicada a Santa Genoveva, posteriormente se transformó en un lugar de homenaje a personajes ilustres, reflejando la evolución de su finalidad a lo largo de los años. La necrópolis, dentro del Panteón, contiene los restos de personas veneradas por sus contribuciones a la cultura, la ciencia, la literatura y la política francesas. Desde escritores como Víctor Hugo hasta científicos como Marie Curie, el Panteón es un crisol de talentos y genios que ha enriquecido el patrimonio de Francia. Los altos relieves y frescos que decoran el interior cuentan la historia del país y rinden homenaje a quienes nos dejaron una impresión duradera. Más que su función de mausoleo, el Panteón es un símbolo de la República y de su continua búsqueda de la excelencia en todos los campos. Parc, daremos una vuelta por sus restaurantes y cafés. París se distingue no solo por su arquitectura icónica y su rica historia, sino también por su exquisita gastronomía, que es una verdadera celebración para los sentidos. La capital francesa acoge una amalgama de opciones culinarias, desde encantadores cafés en esquinas adoquinadas hasta restaurantes de alta cocina que deleitan los paladares más exigentes. Pasear por sus calles es sumergirse en una sinfonía de aromas seductores que emergen de las panaderías con croissants recién horneados y las brosarines con sus especialidades tradicionales. La cocina parisina, renombrada a nivel mundial, abraza la tradición y la innovación con igual fervor. En los cafés, el arte de disfrutar de un espresso mientras se observa la vida pasar se convierte en un ritual cotidiano. Mientras tanto, los restaurantes diseminados por la ciudad elevan la experiencia gastronómica a nuevas alturas, presentando platos que son verdaderas obras maestras culinarias. En octavo lugar, el río Sena, con su fluir tranquilo, se convierte en el lazo que abraza y conecta los distintos distritos de París, otorgándole a la ciudad un encanto fluvial inigualable. Este serpenteante cuerpo de agua, que ha sido testigo de siglos de historia parisina, sirve como espejo que refleja la belleza arquitectónica de la ciudad. Entre sus muchos puentes emblemáticos, destaca con esplendor el Puente Alexandre III, una obra maestra de la ingeniería y el diseño que enlaza los campos helicios con los inválidos, el Museo de la Armada, de la que hablábamos hace un momento. El Puente Alexandre III, con sus intrincadas esculturas, farolas doradas y detalles Art Nouveau, se erige como un tributo a la Belle Époque, una época de esplendor cultural y artístico en Francia. Desde sus elegantes pasarelas, los transeúntes son agraciados con vistas panorámicas del río y los monumentos que lo bordean. Pasear por sus elegantes arcadas es sumergirse en una experiencia que va más allá de la mera travesía. Tino nos lleva a los Jardines de Luxemburgo. Estos jardines son un oasis de serenidad en el corazón de París. Se presentan como un refugio encantador que acoge tanto a parisinos como a visitantes con su belleza serena y su atmósfera tranquila. Este exquisito parque, rodeado por el Palacio de Luxemburgo, invita a una pausa en medio del bullicio urbano, ofreciendo vastas áreas verdes, estanques relucientes y senderos sombreados. Los Jardines de Luxemburgo son un testimonio visual de la elegancia y el diseño paisajístico, con parterres de flores coloridas, estatuas clásicas y rincones secretos que inspiran la imaginación. Los céspedes invitantes invitan a los parisinos a disfrutar de picnics al aire libre, mientras que las sillas dispersas estratégicamente ofrecen lugares perfectos para leer un libro o simplemente disfrutar de la belleza que los rodea. Los estantes reflejan la arquitectura del palacio, añadiendo un toque de encanto nostálgico. Los jardines de Luxemburgo no solo son un pulmón verde en el corazón de París, sino también un santuario de tranquilidad que captura la esencia misma de la vida parisina. En décimo lugar, nos dirigiremos al distrito de Le Marais, con su encanto atemporal de calles adoquinadas y boutiques elegantes, nos invita a un viaje al corazón de París. Este distrito, impregnado de historia y modernidad entrelazadas, revela su esencia parisina en cada esquina, desde sus edificios de arquitectura medieval hasta sus vibrantes galerías de arte contemporáneo. Entre las joyas que esconde, emerge la histórica Place de Boge, un remanso de serenidad que se presenta como la plaza más antigua de París y un testimonio viviente de la elegancia arquitectónica de la ciudad. Place de Boge, con su diseño cuadrado y arcos armoniosos. Los jardines simétricos, enmarcados por arcadas de ladrillo rojo, ofrecen un espacio público donde los parisinos y visitantes se reúnen para disfrutar de la tranquilidad, rodeados por la majestuosidad de los edificios que la circundan. Los salones de té y las boutiques exclusivas que bordean la plaza, contribuyen a la atmósfera ecléctica, donde la historia se encuentra con la contemporaneidad en un diálogo armonioso. Pasear por Le Marais hasta la Place de Boge es sumergirse en una experiencia multisensorial, donde el patrimonio arquitectónico se mezcla con la moda vanguardista y la creatividad moderna. Cada calle empedrada y cada tienda presentan una ventana a la elegancia parisina. Le Marais y la Place de Boge se entrelazan para formar un lienzo urbano que celebra la riqueza cultural y estética de París. Guar, nos dirigiremos a uno de los teatros líricos más hermosos del mundo, la ópera Garnier, una sublime obra maestra arquitectónica, que nos transporta a un mundo de opulencia, arte y cultura. Este magnífico edificio, también conocido como la ópera de París, despliega su grandeza en cada detalle, desde su fachada adornada con esculturas hasta sus interiores ricamente decorados. Concebida en la Belle Epoque, la ópera Garnier fusiona estilos arquitectónicos que abarcan desde el neobarroco hasta el rococó. Al adentrarnos en la ópera Garnier, nos sumergimos en un universo de esplendor artístico. Sus majestuosas escaleras de mármol, sus salones suntuosos y su auditorio ornamentado revelan la atención meticulosa a la estética y la creatividad. Además de ser un escenario para producciones operísticas y ballets de renombre, la ópera Garnier es un faro cultural que ha inspirado a generaciones de amantes del arte, sumergiéndonos en la riqueza del patrimonio cultural de París y el esplendor del mundo escénico. En duodécimo lugar, nos dirigiremos a la Torre de Saint-Jacques, una joya arquitectónica que se alza con gracia en el corazón de París, es un fascinante remanente de la historia medieval de la ciudad. Originalmente parte de una iglesia del siglo XVI, esta torre gótica impresiona con su intrincada ornamentación escultural y su imponente estructura que se eleva hacia el cielo. Cada detalle cuenta la historia de una época en la que la habilidad artística y la dedicación se unieron para crear un edificio que perdurará siglos. Desde su cima se pueden observar panorámicas estupendas de París. La Torre Saint-Jacques es un testimonio atemporal de la maestría arquitectónica que definió París, transportándonos a un pasado lejano con su majestuosa presencia. En primer lugar, nos dirigiremos al Museo de Orsay, ubicado en la orilla izquierda del Sena en París. Este museo se erige como un tesoro artístico muy particular que abarca el periodo comprendido entre 1848 y 1914. La arquitectura única del Museo de Orsay, con sus detalles ornamentados y la impresionante nave central, que antes era una estación ferroviaria, crea un escenario hermoso para las obras expuestas en su interior. Este museo es conocido por su impresionante colección de arte impresionista y posimpresionista. Al adentrarse en sus galerías, los visitantes son recibidos por obras maestras de artistas como Monet, Van Gogh, Vegas y Cezanne, cuyas pinceladas revolucionarias cambiaron para siempre el paisaje artístico. La colección abarca pinturas, esculturas, fotografías y objetos decorativos, ofreciendo una experiencia diversa que refleja la riqueza y la complejidad de la creatividad de la época. El Museo de Orsay no solo es un testimonio visual de la evolución artística, sino también un portal que nos sumerge en el vibrante espíritu cultural de la Francia del siglo XIX. La rica paleta de colores y la diversidad de estilos presentes en el Museo de Orsay capturan la efervescencia creativa de la época, ofreciendo una experiencia única que transporta a los visitantes a la vanguardia del arte europeo del siglo XIX. En decimocuarto lugar, nos dirigiremos al Louvre, una joya cultural y artística anclada en el corazón de París. Es un monumento imponente que nos invita a sumergirnos en siglos de creatividad humana. Este colosal museo, hogar de la célebre Mona Lisa y una colección inigualable de obras maestras, se convierte en un laberinto de descubrimientos artísticos que abarcan desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Desde esculturas clásicas hasta las pinceladas maestras de la pintura renacentista, cada rincón del museo narra la historia de la creatividad humana. Las obras de artistas legendarios como Leonardo da Vinci, Rembrandt y Miguel Ángel se describan como testamentos vivos de la capacidad del ser humano para expresar ideas, emociones y visiones a lo largo del tiempo. El Louvre no solo es un santuario para amantes del arte, sino un faro cultural que ilumina la diversidad y la riqueza del ingenio humano. Cada sala, cada obra, se convierte en un portal que nos transporta a diferentes épocas y lugares, recordándonos que la creatividad trasciende barreras temporales y geográficas. Ubar, dejaremos París para dirigirnos a una localidad muy próxima, Versalles, para visitar el opulento Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El opulento Castillo de Versalles emerge como un portal mágico, que nos transporta de lleno a la época dorada de los reyes y reinas de Francia. Este magnífico palacio cuenta con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados, 700 habitaciones y 6.000 obras de arte. Su arquitectura palaciega y exuberantes jardines cuentan la historia de la monarquía francesa, desde Luis XIV hasta María Antonieta. Cada rincón del Castillo de Versalles es un testimonio visual de la grandiosidad y el esplendor que caracterizaron a la Corte Real. Al adentrarnos en sus fastuosas salas, nos sumergimos en un mundo de elegancia y opulencia. Los imponentes salones de espejos, con sus candelabros relucientes, nos transportan a ceremonias reales y eventos suntuosos que marcaron la historia. Los aposentos reales, decorados con tapices y muebles ricamente ornamentados, revelan la vida íntima de los monarcas. Los jardines, diseñados con precisión geométrica y adornados con fuentes y esculturas, ofrecen un escenario idílico que invita a pasear y reflexionar. Versalles no solo es un palacio, sino un símbolo de la influencia cultural y política que Francia ejerció en Europa durante siglos. La Galería de los Espejos, donde se firmó el Tratado de Versalles, resuena con el eco de decisiones que moldearon el destino de naciones. Cada detalle arquitectónico, cada obra de arte, nos sumerge en la vida cortesana de una época en la que el poder y la majestuosidad convergían para crear un legado duradero. El Castillo de Versalles es, sin duda, un viaje en el tiempo que nos permite revivir la esencia de la monarquía francesa y la riqueza cultural que la rodea. En decimosexto lugar, y ya para ir terminando este vídeo, nos dirigiremos unos 50 kilómetros al sur de París, para dirigirnos al Castillo de Fontainebleau, también, como su antecesor, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este palacio, envuelto en la serenidad de sus magníficos jardines, se alza como otra joya real que despiega cautivadoras historias de la realeza francesa. Este espléndido palacio, situado a las afueras de París, ha sido testigo de momentos cruciales de la historia, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Con sus torres imponentes, salones decorados con opulencia y vastos terrenos ajardinados, Fontainebleau personifica la grandeza y la elegancia que caracterizaron a los lugares de la monarquía. Caminar por los salones ricamente ornamentados del Castillo de Fontainebleau es embarcarse en un viaje a través de los siglos. Cada rincón cuenta la historia de figuras ilustres como Francisco I, Napoleón Bonaparte y Luis XV, quienes dejaron su huella en estos pasillos. Los jardines, diseñados con maestría paisajística, ofrecen un remanso de paz, donde los visitantes pueden perderse entre fuentes, estatuas y exuberante vegetación. Fontainebleau no solo es un palacio, sino un testimonio vivo de la evolución de la arquitectura y la cultura, encarnando la riqueza del patrimonio francés. La visita a este espléndido castillo es una inmersión en la majestuosidad de la realeza, revelando las huellas duraderas de la historia en cada piedra y rincón cuidadosamente conservado. Por hoy, gracias por ver el video. Esperamos que toda esta información que te brindamos sea de utilidad para organizar tu próximo viaje a París. Gracias nuevamente por habernos acompañado hasta aquí. Siempre procuramos no extendernos demasiado ni agotar la concentración de todos, pero a veces no lo logramos. De todos modos, creemos que informarse es muy importante antes de emprender un viaje, para optimizar la experiencia. Gracias a todos los que se han suscrito al canal. Y para los que aún no lo han hecho, les recordamos también que, si les gustó este video, pueden dejarnos un like o un comentario. Ambas cosas nos ayudarán a seguir produciendo contenido. También les recordamos que pueden consultar de manera gratuita nuestra página, cuyo link dejamos en la descripción de este video. Los esperamos nuevamente en una próxima entrega de este canal. Un abrazo y hasta la próxima.